¡Zapatista! ¡Zapatista! No se deben aumentar impuestos en momentos de recesión económica, coinciden senadores del PAN y PRD quienes rechazan reforma hacendaria. Niegan diputados del PRD a haber vendido su voto a favor de la reforma hacendaria a cambio de beneficios económicos para el Distrito Federal. Primer Ministro de Portugal, Pedro Paso, llama a empresarios mexicanos a invertir en su país. Asegura el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, que nuestro país requiere un cambio en materia energética, pero sin sacrificar soberanía. La Secretaría de Gobernación confirmó que el Pacto por México no presentará una iniciativa común en materia de reforma política, sino que serán las comisiones de las cámaras de senadores y diputados las que construirán los dictámenes y los acuerdos. Lo anterior, tras anunciar que Gustavo Madero, dirigente del PAN, asumió la presidencia temporal del Consejo Rector del Pacto por México. El secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez, dijo que este no es el momento para llevar a cabo la firma de un nuevo pacto rural. El presidente Enrique Peña Nieto se ausentará del país del 17 al 19 de octubre próximos para participar en la XXIII Cumbre Iberoamericana de gestos de Estado y de Gobierno que tendrá lugar en Panamá. Además, este jueves realizará dos giras de trabajo en Yucatán y en Durango. La excandidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, aseguró que nada la detendrá en sus aspiraciones políticas para dirigir Acción Nacional, privilegiando la unidad del partido y el compromiso con el país, la libertad y la democracia. El foro del aniversario del voto por la mujer se convirtió en su acto de campaña. Consejeros del IFE manifestaron su esperanza en que la Cámara de Diputados nombre a cuatro consejeras para lograr equidad de género en el instituto. En sus primeros diez meses, el gobierno federal aún no entrega el plan de salida de las Fuerzas Armadas de las Tareas de Seguridad Pública, apuntó Santiago Corcuera, integrante del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. La nueva figura de detención con control judicial se frenó en el Distrito Federal con cuatro sospechosos por robo agravado. El histórico fallo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce derechos plenos a personas con discapacidad. Jueces civiles tendrán que consultarlos antes de declarar estado de interdicción. Gritos y consignas opacan la décimo tercera edición de la Feria Internacional del Libro pues un grupo encabezado por la diputada perredista Claudia Águila interrumpen la inauguración. Noticias CNBS